Niños, ¿cómo están? El día de hoy, iniciamos nuestro día cantando nuestra canción favorita. Buenos días, buenos días, ya llegué, ya llegué a jugar al kinder, a jugar al kinder y a aprender, y a aprender. La maestra, la maestra viene ya, viene ya, viene muy contenta, viene muy contenta a enseñar, a enseñar. Norteamérica, Suramérica, África, Europa, Asia. No olvides Australia, no olvides Antártica, dime los continentes, dime los continentes, dime si tú puedes. Esta mamacita hace dar comida, este papacito se va al trabajo, estos dos niñitos se van a la escuela, y este pequeñito se quedó en la casa. Ventanita, ventanita, ventanita del salón, dime cómo, dime cómo, el clima está hoy. Está soleado, nublado, lloviendo, nevando. Niños, ¿pueden observar la ventana de su casa y observar cómo está el tiempo de hoy? Muy bien, estamos con nuestro calendario. Hoy es día martes 28 de abril del año 2020. No se les olvide que estamos en la estación de primavera. Muy bien, el día de hoy, pueden ver, tenemos círculos de diferentes colores y vamos a jugar un juego de memoria. Un juego de memoria es saltamos, dos círculos, dos piezas. Tres, en uno, un pie. Muy bien, les veo, muy bien niños, les veo el día de mañana.